Está lloviendo, quieres dar un paseo, hasta casa piensas tú que me cuesta. Mucho esfuerzo, ir del brazo contigo, caminar junto a ti, esperaba el momento de hablarte, y explicarte que eres muy importante, ciertamente te agradezco que existas, y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo, las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrubase, ni cuenta me daría, el juego más dulce ha vuelto a mi vida. Y tus ojos me sonrían cansados, luminosos, mientras busco tus labios. Mis palabras, más que hablar, te suplican, y te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo, las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Y si ahora todo se me derrubase, ni cuenta me daría, el juego más dulce ha vuelto a mi vida. Y te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas. También amo esta lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones. Y que es sincero, a quien he amado, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya. Yo quien he sido, que es lo que he hecho antes de ti, sin tu amor.